Bueno, muy buenos días a todos y a todas quienes nos están viendo del otro lado de la pantalla. Este es el inicio de un ciclo de diferentes contenidos que vamos a ir presentando y preparando para el profesorado. La idea es poder generar espacios, no solamente en el que nos sirvan de formación, también como estudiantes que estamos en el proceso de hacer nuestros inicios dentro de lo que es la carrera de ser profesores, y profesoras, sino también en poder empezar a pensar los diferentes contenidos que también amplían lo que tiene que ver la práctica docente. En las últimas encuestas que estuvimos haciendo, muchos presentaron un gran interés en lo que tiene que ver con ESI, con discapacidad, con empezar a pensar también cuál es el rol de la tecnología en esta nueva situación de la pandemia, también para la enseñanza, y por eso es que también estamos acá junto con Sebastián y Mario, quienes me acompañan en este inicio de este primer ciclo. Mario es Mario Barrios, profesor de letras de la UNLP y magistral en ciencia política también de nuestra universidad. Su cargo es de inspector jefe de Itál de Berizzo y desde el 2006 es inspector titular de educación secundaria. Y me acompaña también Sebastián Nohomisky, que es director de nuestra querida carrera del profesorado en comunicación social, que muchos y muchas están cursando actualmente, y también docente de nuestra unidad académica. Muy buenos días y tardes en realidad a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sofía. Bueno, Sebastián, si querés. Bueno, sí, por supuesto. En principio, agradecerle al Centro de Estudiantes, a la agrupación Rodolfo Walsh, la iniciativa, como siempre es una agrupación que está intentando generar cosas más allá de lo extraordinario de este contexto. La verdad que la invitación que nos han hecho a Mario y a mí a poder sumarnos a este espacio de conversación y empezar a dar algunos temas de lo que de alguna manera podemos denominar, digamos, la educación en tiempos de pandemia, y de qué manera los profesores en comunicación social nos insertamos o nos vamos a insertar también en este nuevo mundo que se está forjando a partir de la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo. Así que, en principio, es eso. Un agradecimiento a la iniciativa y, por supuesto, aquí estamos como para poder participar y en lo que sea posible. A mí me parece clave empezar reflexionando sobre el perfil que nosotros tenemos dentro del profesorado. Por supuesto, es un profesorado que apunta a la inserción en un sistema educativo centralmente en la provincia de Buenos Aires y, por eso, la verdad que para nosotros tenerte acá, Mario, es un lujo porque con la trayectoria en el sistema educativo como inspector y ahora como inspector específicamente de una región, tenés muchísimo para aportarnos en lo que es esa particularidad del segundo sistema educativo más grande de Latinoamérica, ¿no? Que junto con San Pablo, ahí dice, estamos peleando por el primer puesto de ser el sistema educativo más grande de Latinoamérica y eso no es menor porque tiene una complejidad enorme, pero para nosotros es fundamental esa complejidad porque nosotros no formamos docentes simplemente para el mundo ideal, sino formamos docentes con perspectiva histórica, pero sobre todo con perspectiva y articulación con el territorio en el cual les va a tocar intervenir. Por eso es muy importante, Mario, todo lo que seguramente en estas próximas charlas y en estos próximos minutos vas a poder aportar. En mi caso personal hay una cosa que vengo pensando mucho y que es una marca de formación en el profesorado. Yo creo que hay un eje trazado a partir de la pandemia en la relación entre los medios de comunicación, las tecnologías y la educación, en el cual va a haber un antes y un después. Para los que cursaron conmigo en la cátedra de currículum, ya saben que estoy un poco obsesionado con esas cosas hace varios años, pero me parece que en este contexto eso va a ser un elemento central, ¿no? Incluso en este momento estamos tratando de hacer una mediación tecnológica para poder seguir acompañando los procesos pedagógicos, complementando lo que siempre en la facultad existe, que son estos otros espacios de formación educativos, que si la Facu y el Centro de Estudiantes disponen, para que más allá de las materias específicas que cada uno curse, podamos, digamos, tener una integralidad en la mirada que construimos como profesores y profesoras en comunicación. Así que una primera cuestión me parece necesario rescatar que, como decía Sofía, vamos a tener que ir conversando sobre esta nueva instancia, vamos a pensar también las políticas públicas, yo recordaba recién y charlábamos recién, ¿no? Tenemos que pensar en los distintos contextos educativos, tenemos que pensar las tecnologías educativas para cada contexto, porque tecnología también, por ejemplo, son aquellos cuadernillos impresos que hoy se están distribuyendo en todo el país, hay más de 10 millones de cuadernillos impresos, con una tecnología que es un poquito antigua, que es la imprensa Gutenberg, ¿no? Y que casi, casi que con eso nos revolucionó y nos hizo pasar de la Edad Media a la Modernidad, ¿no? Y sin embargo, esa tecnología sigue vigente, pero también se suman las tecnologías digitales, y lo que es interesante pensar en este contexto es cómo esa nueva ecología de medios, ese nuevo ecosistema mediático en el que hoy nos encontramos, nos permite tener en una situación de tan excepcionalidad la posibilidad de, como bien se dijo, desde el gobierno nacional y nosotros en la facultad y en la universidad pública, lo decimos firmemente, poder seguir educando. Seguimos educando, acá estamos, eso es fundamental, y la continuidad pedagógica es una garantía que nos permite a nosotros sostener el derecho humano de la educación pública. Así que, en principio, ese es el puntapié, me parece necesario para irnos a conversar, y, por supuesto, a partir de ahí, hay una cosa que con Sofía nos preocupa mucho y que yo creo que en eso Mario nos va a poder aportar, es qué está pasando hoy en nuestro territorio educativo, qué está pasando en esos espacios, cómo es, en este contexto, el ingreso a la docencia, que para muchos y muchas de los estudiantes de la carrera es fundamental, cómo se está haciendo el ingreso a la docencia, qué pasa con los niveles, con las modalidades educativas, qué pasa en nuestro querido territorio educativo, qué pasa en las escuelas, qué pasa con los chicos y las chicas, los pibes y las pibas de las instituciones escolares en un contexto tan particular como el de pandemia. Así que no sé si querés, Mario, tomar un poquito la palabra y desarrollar a partir de ahí algunas ideas para que las vayamos conversando entre los tres, la verdad que para nosotros va a ser un gusto. Bueno, como no, el gusto es mío y ya me sumo a tus palabras, Sebastián, en cuanto al agradecimiento por la invitación y para mí es verdaderamente, digamos, realmente lo digo un honor poder compartir este espacio. Creo, me gustaría empezar por algo que vos preguntaste, ¿qué pasa, no? En definitiva, nada más ni nada menos, en este contexto de situación, digamos, prácticamente inédito, que nos sorprende a todos. Y quiero poner énfasis en la pregunta que pasa porque podemos contestar parcialmente solamente a esa pregunta porque hay, digamos, mucho de lo que pasa lo vamos descubriendo día a día. Porque en realidad, para el común de los docentes del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, digamos, todo lo que ha sucedido, más allá de la sorpresa, que es una sorpresa que, digamos, genera al mundo, ¿no? Entendemos que, si bien es cierto que había países, sociedades o personas mejor preparadas que otras para enfrentar esta situación, en realidad, nadie estaba totalmente preparado, ni por asomo. Esto, la situación que estamos atravesando a nivel mundial parece salida de una película de ciencia ficción. Y, bueno, como tal, también a los docentes del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires nos sorprendió y nos está obligando a repensar y a reaprender determinadas cosas, ¿no? Creo que es importante resaltar una cuestión, ¿no? Que vos, digamos, de algún modo la explicitaste muy bien, ¿no? Que yo, digamos, quiero poner el acento en eso, en eso, ¿no? Poner énfasis en que el gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció dos prioridades, fundamentalmente, ¿no? En relación al sistema educativo. Una de ellas es la continuidad pedagógica. Y la otra, por supuesto, ¿no? La asistencia alimentaria. En la inteligencia de que el Estado, claro, ¿no? En la inteligencia de que el Estado, de que la escuela en realidad, y esto lo digo con conocimiento de causa, ¿no? La escuela en muchos lugares, más allá del rol tradicional que le podamos atribuir a la escuela y de que podamos coincidir en que su principal objetivo y su razón de ser es la enseñanza. La escuela es muchas veces la única pata del Estado presente en algunos lugares. Entonces, como pata del Estado presente, la escuela no solamente brinda asistencia pedagógica, ¿no? No solamente enseña, sino que la escuela, bueno, asiste en muchos aspectos, ¿no? Y intenta suprimir desigualdades, y compensar la vulnerabilidad, ¿no? Esa vulnerabilidad que muchas veces se detecta con el alumno en la escuela. Entonces, el problema, uno de los primeros problemas que nos plantea esta pandemia es el tema justamente de la vulnerabilidad y de cómo trabajar en su contención desde la escuela sin tener al alumno en la escuela, ¿no? Mario, una pequeña intervención, pero me hiciste acordar al último libro de Pudiros que se llama La escuela, Plataforma de la Patria, ¿no? Y que ella en muchos casos lo que dice es que hoy por hoy la escuela en muchos espacios, en muchos territorios, es la última plataforma de la patria, es decir, o la única plataforma de la patria. Es ese bracito del Estado, ¿no? Garante de derechos, articulador social, que está presente en comunidades donde quizás otros, digamos, organismos del Estado por distintas cuestiones que pueden tener que ver con la distancia o los grados de vulnerabilidad, no está llegando. Pero me vino a la cabeza, digamos, Adriana, en el último libro que publicó pocos días antes incluso de tener la sorpresa de que iba a asumir como Vicentista de Educación de la Nación. Pero bueno, siempre Adriana marcándonos un poquito adelante de lo que va a venir. Pero además esto que vos decís, es una, digamos, cuando, si uno lo anunciara fuera de contexto, ¿no? Digamos, con un cierto desconocimiento de nuestra historia argentina o de nuestra realidad social, uno podría imaginar como, digamos, de algún modo lo imaginaba en los libros de texto de los años 70 cuando hablás de la frontera de la patria, hablás de la frontera geográfica, ¿no? Y como bien dijiste vos, también hay fronteras sociales que tienen que ver, bueno, con, digamos, amplios sectores populares que, digamos, atravesados por estos últimos años del neoliberalismo, sobre todo, bueno, han visto, bueno, cómo, digamos, se ha deteriorado su calidad de vida y cómo se ha deteriorado también la presencia del Estado con todo lo que garantiza el Estado como tal, ¿no? Y sin embargo, no ha existido. Por eso, ante estas prioridades que, digamos, estoy marcando obviamente ciertas cuestiones que aparecieron inmediatamente a la luz, ¿no? Me parece que hay que plantear, hay que pensar esta realidad sobre una base, ¿cómo decirlo? De alguna manera, pensando de una manera bipolar, ¿no? ¿Qué hacíamos y qué hacemos? Es decir, ¿qué hacíamos en un contexto de supuesta normalidad, ¿no? Porque, a ver, también hablar de normalidad es aleatorio, ¿no? Claro. Sobre todo en las instituciones educativas que están atravesadas siempre por el conflicto, ¿no? En las instituciones humanas, en realidad, ¿no? Pero las instituciones educativas, digamos, particularmente, digamos, justamente por esta función social que están cumpliendo, son un núcleo de convergencia de los conflictos también. Entonces, hablar de normalidad es un poco relativo, ¿no? Pero, digamos, en el contexto previo a la pandemia, ¿qué hacíamos y qué hacemos ahora, ¿no? O cómo pensábamos y cómo pensamos la escuela que intentamos pensar, me parece que es lo único que nos va a dar respuesta y como bien decís vos, Sebastián, además, acá, esto implica, digamos, que el futuro no va a ser igual, digamos, de esto no vamos a salir iguales, ni vamos hasta ser, digamos, esto va, digamos, de alguna manera, más acá o más allá el horizonte del fin de la crisis sanitaria, esto evidentemente va a marcar un antes y después en las prácticas docentes y la manera de concebir la escuela. Sin duda. No solo estoy de acuerdo con vos, Mario, sino que para los que venimos más del campo de lo que es comunicación-educación y que venimos trabajando en el tema de las tecnologías educativas, el salto que se está viviendo en ese sentido es tremendo y también, por supuesto, también la explicitación de la brecha digital que existe, por supuesto, por encima de lo que ya sabemos que no es una brecha digital sino que es una desigualdad social. Pero digo, el tipo de modificación que estamos viviendo a la hora de tener clases o todo tipo de relación pedagógica a medida por tecnología, los que estamos en eso nos va quedando por lo menos alguna idea de que cuando volvamos a algo que podamos llamar normalidad va a haber un acumulado de cosas que van a quedar disponibles y eso también va abriendo nuevas discusiones hacia adelante. Por ejemplo, una de las cosas que yo pensaba, Mario, es que es bastante complejo en general, ¿no? ¿Cómo se está haciendo ahora, por ejemplo, el ingreso a la docencia? Porque, digo, cargos hay que cubrir, los, digamos, nuestros estudiantes y próximos graduados que vamos a tener porque, por suerte, la Facu sigue funcionando, nosotros seguimos educando y tenemos sobre fin de este cuatrimestre seguramente una de graduados y en cada mesa de examen también y, por supuesto, sabemos, y esto por ahí si querés, Mario, detallarlo un poquito mejor, digamos, con un porcentaje de la carrera nuestra de profesorados ya entramos en listados complementarios, digo, ¿cómo se trabajaba un poquito antes y qué se está haciendo ahora sobre esto? Como para también ir viendo algunos ribetes de lo que es la realidad institucional de la Dirección General de Cultura y Educación. Bien, bien, sí, justamente marcaba esta cuestión al comenzar de la prioridad política porque, bueno, la prioridad política de la asistencia alimentaria y de la continuidad pedagógica fueron las que justamente se pusieron delante de cualquier otra cuestión y obviamente hubo otras cuestiones como justamente cuestiones que tienen que ver con, si se quiere, con la estructura más administrativa de la Dirección de Escuelas que quedaron para un segundo momento, que recién ahora estamos repensando y se están repensando desde los niveles más altos de toma de decisión a ver, creo haber dicho más de una vez que el sistema de ingreso a la docencia en la provincia de Buenos Aires es uno de los más transparentes del mundo, de los sistemas de ingreso a la administración pública más transparentes del mundo, ¿no? Es un tema que he estudiado particularmente y podemos cuestionar desde distintos lugares cómo se asigna el puntaje para tal o cuál ítem. Pero sin duda alguna es un sistema tremendamente transparente por el hecho de que tiene por un lado el control gremial y por otro lado está muy claro muy determinado cuánto vale un título cuánto vale la antigüedad docente cuánto no es decir no hay ninguna posibilidad no hay ninguna manera digamos de que de trampear el sistema Hay que hallar arbitrariedades claro una cosa interesante está planteando es digamos cierta transparencia en el proceso que muchas veces se le reclama al Estado es interesante como nos estás encarando Mario cierta transparencia en el proceso y digamos con reglas muy claras muy claras digamos y con un dispositivo institucional es cierto yo digamos en eso quizás no había reparado que es uno de los pocos sistemas que tiene que tiene una burocracia muy fuerte y que eso a veces también hace que por ahí en algunos momentos uno no la pase del todo bien yendo a los actos públicos etcétera o cuando va a completar las primeras planillas del 108A del 108B digamos y de los distintos distados que seguramente ahora a la vas a mencionar o explicar un poquito pero digamos es cierto esto que vos decís que hay una burocracia muy fuerte que quizás en un Estado no funciona perfectamente pero garantiza transparencia y sobre todo cierto grado de estabilidad en la proyección de lo que bueno si uno va creciendo en el sistema y va acumulando cierto puntaje entre antigüedad y formación uno va accediendo cada vez a más y mejores cargos pudiendo con los años tener una digamos un rol y un desempeño laboral bastante interesante sí 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 exacto después podemos cuestionar las reglas cuáles son las reglas pero las reglas son súper claras y además hay mucho control mucho control ustedes saben que el ingreso a la docencia digamos las escuelas tienen distintas instancias el ingreso a la docencia no es una atribución de las escuelas sino que el ingreso a la docencia se maneja a través de los tribunales de clasificación del tribunal de clasificación central que es una de las instancias administrativas de la dirección de escuelas que a su vez descentraliza algunas de estas cuestiones atinentes al ingreso a la docencia en los tribunales descentralizados y en las secretarías de asuntos la querida famosa SAL la secretaría de asuntos antes secretaría de inspección ah mirá claro antes se llamaban secretarías de inspección porque comenzaron siendo digamos una asistencia administrativa y después se convirtieron en secretarías de asuntos docentes la secretaría de asuntos docentes es el digamos hay una por distrito en algunos distritos inclusive muy muy populosos está dividida por ejemplo en la matanza son dos distritos por ejemplo en la plata la secretaría de asuntos docentes está dividida en dos pero bueno digamos esos son los efectos prácticos la uno toma algunos niveles y modalidades y la dos toma otros niveles y modalidades digamos en las ades donde se hace la inscripción al menos por primera vez porque después existe a través de la página del ABC un sistema de inscripción online para hablar del tema del ingreso a la docencia hay que decir algo en primera instancia no hay cuatro situaciones de revista en la provincia de Buenos Aires suplente interino suplente provisional titular interino y titular con destino definitivo el suplente queda claro reemplaza a alguien y de una manera transitoria se puede ser inclusive suplente de un suplente el suplente reemplaza perdón Mario cosa que hemos digamos escuchado bastante en las discusiones la superposición de cargos en términos de la suplencia de la suplencia lo que hace que muchas veces también el sistema educativo tenga una dinámica bastante compleja pero bueno no es motivo por ahí de este me parece no no porque además es un tema sería interesante discutirlo pero me parece que la crítica del sistema está sobredimensionada porque su impacto no es tan alto como algunos detractores de los docentes y por lo tanto de los derechos laborales intentan presentarlo lo que sí es cierto que bueno existe esta condición de ser suplente de un suplente porque además existen suplencias que son de muy largo alcance en un sistema educativo donde mayoritariamente sus trabajadores son trabajadores mujeres por ejemplo son comunes por ejemplo la licencia por maternidad o por atención de sus hijos entonces bueno digamos ese trabajador siempre también tiene derecho a tomar una licencia en caso de necesitarla los provisionales son aquellos que ocupan son cargos que se denominan vacantes es decir son cargos sin estabilidad porque bueno pueden ser cubiertos en un acto de titularización o por acciones estatutarias como son el MAD el acrecentamiento es decir por ejemplo un docente titular de un distrito vecino por razones de distinta índole ya sea porque se muda o por razones de unidad familiar o por lo que fuera necesita pedir un traslado entonces digamos sobre qué cargo se va a sentar y sobre algún cargo provisional porque es considerado vacante ese cargo de ahí que no tengan la misma estabilidad que los cargos titulares después existen los cargos que son titulares interinos que se toman en acto público por un año que digamos tienen la condición de estabilidad pero digamos el docente también puede ser desplazado tiene una estabilidad relativa y después están los cargos de titular definitivo que también se toman en acto público habiendo revistado por lo menos un año y habiendo sido calificado como titular interino se puede acceder por acto público a un cargo de titular con destino definitivo para acceder que convengamos que ahí cuando llegamos al cargo de titulares como cuando bueno decimos bueno ahora sí hay estabilidad laboral plena derechos laborales plenos y sobre todo posibilidad de proyectarnos porque con una cierta cantidad de horas titulares es cuando uno ya dice bueno tiene estabilidad serial un cierto perfil más o menos ajustado en general por las paritarias digo ocupando ya en lo que es digamos los derechos laborales un cargo pleno de un trabajador que aparte digo convengamos esto Mario no sé si vas a disentir pero creo que no digamos que el profe titular una vez que titulariza es un profe que hace mucha carrera que tiene muchos años por delante porque no es algo que en algunos casos tarde tanto tiempo y que por otro lado lo que da es la posibilidad de un desarrollo profesional como casi todas las disciplinas los docentes creo que nos jubilamos todavía los 65 si no me equivoco entonces da una estabilidad y una proyección de muchos años en la cual uno incluso a partir de esos cargos titulares puede ocupar después también cargos más importantes como el tuyo o el director de escuela o etcétera ir creciendo es importante esto también en una proyección yo siempre perdón que te interrumpa pero siempre me gusta decir que nuestros estudiantes y nuestros graduados por supuesto se insertan en el sistema educativo como docentes pero en muchos casos también digamos después también toman cargos directivos cargos de gestión cargos de asesoría claro claro ¿no? entonces ese desarrollo en ese despliegue profesional que tiene el campo de comunicación en general de comunicación educación en general y el título de profe en particular digo ahí estamos marcando como las etapas en vinculación con la docencia pero que después incluso esas mismas tienen otras proyecciones en distintos ámbitos digo como para para ir como agregando estos pequeños elementos seguro digamos una ocasión en el sistema de la provincia de Buenos Aires digamos el docente con la antigüedad suficiente puede jubilarse a los 50 años ah bien los docentes universitarios a los 65 ahí me confundí yo en mi doble rol porque yo también estoy en provincia pero digamos también tiene tiene ahí su corazoncito puesto en la docencia en provincia pero sí es cierto universitario 65 que es nacional provincia de 50 pero bueno Mario perdón que no no está bien está bien porque lo que marcás es muy es muy importante porque si bien es cierto que lo digamos en cuanto a la consagración de derechos laborales es un subplente y un titular tienen prácticamente los mismos derechos es cierto que bueno el titular tiene goza de estabilidad laboral y además puede acceder sobre la base digamos es requisito imprescindible ser titular con destino definitivo además de otros requisitos que se van a dar después por supuesto pero el requisito mínimo indispensable justamente es titular con destino definitivo para poder acceder a la realización de la carrera docente que tiene distintas instancias a convertirse por ejemplo en personal jerárquico de la dirección de escuelas esto es verdad y se entra Mario siempre porque es importante para nuestros estudiantes que sepan cómo arranca la cuestión se entra siempre como suplente cómo son los listados ahí hay una hay una cosita bastante interesante como para no es necesario a ver cuál es digamos la premisa central no a ver hay una condición ideal y una condición que bueno es por decirlo de alguna manera de emergencia que digamos el estatuto del docente termina regulando las dos porque siempre digamos es una cuestión que se da en muchas áreas del conocimiento que bueno no siempre los recursos humanos estén en el alcance de la mano muchas veces paradójicamente en el sistema docente suele faltar mano de obra a ver para ser para ser docente titular hay que reunir en primera instancia lo que son los requisitos de ingreso a la docencia ¿qué significa esto? nada más ni nada menos que tener título habilitante bueno obviamente ser ciudadano o residente con un tiempo de residencia determinado acreditar ciertas condiciones pero básicamente lo relevante es tener un título habilitante para la docencia como el de profesor en comunicación social efectivamente claro es un título habilitante para la docencia y para ingresar al menos como titular interino no se necesita en realidad antigüedad es difícil a veces porque la antigüedad del título y la antigüedad a veces del ejercicio de la docencia da mayor puntaje obviamente ¿no? pero digamos podría darse el caso de que alguien recién graduado que se hubiera inscrito en el listado para ingreso a la docencia en el que se llama listado oficial reuniendo todas las condiciones digamos en el primer acto público de titularización interina que se presenta pueda conseguir un cargo titular ¿no? al menos como titular interino eso suele pasar en los lugares donde probablemente hay menos profes y digamos escuelas es decir nosotros tenemos conocimiento muchos graduados nuestros que terminan y vuelven a sus pueblos vuelven a sus ciudades de origen y a diferencia de lo que pasa con los que nos quedamos en la ciudad de La Plata que es muy complejo el ingreso a la docencia sobre todo al principio y acá estaría bueno después Mario que comentes los listados que hay como posibilidades pero nos ha pasado de conocer compañeros que se gradúan o incluso vuelven y están dando las últimas materias y ya entran mucho más rápidamente porque por supuesto obviamente la ciudad nosotros hace si no me equivoco ya hace 14 años que empezamos a graduar profesos en comunicación por lo tanto hay muchos y hay muchas ciudades del país donde esta carrera no está entonces por lo tanto hay pocos profes y los profes jóvenes o recientemente graduados ya pueden acceder mucho más rápidamente a horas e incluso a horas como provisionales etcétera si además hay una oferta laboral muy dispar según las áreas del conocimiento por ejemplo profesores de geografía pocos y muchas veces quedan descubiertas las horas y hay otras áreas donde bueno por ejemplo como asignaturas como historia donde bueno quizás haya superpoblación a veces también se dan estas cuestiones pero bueno las reglas de ingreso son iguales para todos independientemente de las áreas después obviamente de acuerdo al título que uno tiene va a ser la competencia disciplinada para que se lo habilite básicamente existe vos antes habías mencionado el puntaje nos querés comentar también de qué consta el puntaje o sea qué es lo que compone el puntaje si quiere ingresar el puntaje de ingreso a la docencia bien perfecto sí cómo no bueno lo más relevante generalmente es el puntaje del título el puntaje del título docente porque bueno digamos tiene que ver ese puntaje del título docente tiene que ver con algunos parámetros que considera el tribunal de clasificación como por ejemplo la duración de la carrera la carga horaria etcétera etcétera de todos modos ningún título en el marco de la provincia de Buenos Aires puede dar más de 25 puntos que es lo que da el título de profe en comunicación de la facultad de periodismo de la universidad claro es el título que máximo puntaje da en el área hay también una discusión con respecto al tema porque bueno hay otras instituciones que uno podría discutir su calidad académica que también dan el mismo puntaje pero bueno tiene que ver con parámetros que tienen que ver con la carga horaria con la cantidad de años digamos de las carreras otro de los componentes del puntaje de ingreso a la docencia es el promedio de calificaciones se establecen digamos tres ítems de acuerdo a la calificación que haya tenido el docente a lo largo de su carrera es decir el promedio con el que haya egresado y esto le va a dar como máximo un punto más porque bueno digamos son fracciones de puntos las que se otorga después está lo que tiene que ver con la antigüedad docente con dos cuestiones la antigüedad docente hasta un máximo de 10 años después no se otorga más puntaje se otorgan 0.50 puntos por año de antigüedad y después está lo que tiene que ver con el escalafón docente es decir un docente por ejemplo a ver podría darse el caso de un título de profesor en comunicación social que lo habilitara para dar alguna materia en secundaria pero también alguna materia en lo que es educación técnica son escalafones distintos entonces si el docente tuviera un año de antigüedad en educación técnica o aún teniendo el mismo título pero tuviera cinco años de antigüedad en educación secundaria para ingresar a la educación secundaria va a tener mayor puntaje que para ingresar a la educación técnica también hasta un máximo de diez años el otorgamiento del puntaje después está lo que tiene que ver con el promedio de las dos últimas calificaciones porque los docentes son calificados en su desempeño laboral obviamente el docente que recién empieza no trae calificaciones por lo tanto tiene menos puntaje también pero es mínimo lo que otorga el promedio de las calificaciones y después obviamente hay otra cuestión que es relevante que tiene que ver con el puntaje que le puedan asignar al docente todos los cursos y seminarios reconocidos por la dirección de escuelas los famosos los famosos cursos con puntaje docente que en la facultad nosotros hemos tenido también una oferta durante varios años y que por cuestiones que la dirección general de cultura y educación no habilitó los últimos dos años nuevos cursos con puntaje pero sí eso también Mario es un tema importante en la acumulación de un poquito más de puntos a partir de un complemento de formación a lo que es el título de base que uno trae efectivamente y para eso el tribunal de clasificación también establece un parámetro que tiene que ver con la carga horaria etcétera de cada uno de los cursos y se les asigna un puntaje digamos para que esto tenga validez tiene que haber una resolución del director o directora general de escuelas para que tenga validez para el ingreso de la docencia perdón Mario un chivo para los que por ahí les interesa que están cerrando la carrera la especialización nuestro posgrado en prácticas y ámbitos educativos comunicacionales que es un posgrado de un año de duración de la facultad tiene dos puntos acreditados por provincia que digamos la facu en ese sentido los años que tiene esta carrera se relanzó el año pasado y dos puntos es un montón en esto que vos estás mencionando para lo que suelen dar los cursos sí exactamente tiempo que dan 0.30 0.20 así dos puntos es muchísimo verdaderamente y después hay otro componente a tener en cuenta que tiene que ver con lo que es una bonificación de 10 puntos que otorga la dirección de la escuela a aquellos docentes que por su carga horaria no alcanzan con un cargo es decir ustedes saben en el escalafón docente hay cargos de base cargos por horas o módulos nosotros cuando hablamos de módulos hablamos de horas reloj básicamente en educación secundaria técnica y agraria fundamentalmente a todo aquel docente que tiene menos de 10 horas de 10 módulos titulares recibe cada vez que se inscribe a la docencia recibe una bonificación de 10 puntos el docente que tiene 10 o más horas titulares o tiene un cargo de base por ejemplo preceptor titular pierde esa bonificación eso básicamente son los componentes del ingreso a la docencia ¿y los listados Mario? bueno los listados existen lo que se llama el listado oficial que en realidad es el primer listado previsto que es el listado que habilita para la toma de titularidades y suplencias claro lo que ocurre es que es un listado para ver cuya inscripción digamos su inscripción su valoración tiene tiempos muy acotados ¿no? es decir hay un tiempo de inscripción en el listado una vez pasado ese tiempo de inscripción que en general en general ha siempre sido movible no esto no digamos se determina por calendario escolar o por calendario de actividades pero bueno supongamos un periodo de tiempo supongamos el mes de abril ¿no? se habilita todo el mes de abril o el mes de mayo para la inscripción digamos al listado oficial una vez cerrado ese periodo de inscripción se confeccionan listados para su valoración para el acto público de titularización interina que en general se hace en febrero del año siguiente ¿no? aunque algunas veces se ha logrado adelantar a diciembre pero para entrar al listado oficial si no me equivoco ¿cómo? que el listado oficial es solamente para graduados es decir para estar en el listado oficial tenés que tener título tenés que tener título tenés que reunir los requisitos para el ingreso a la docencia ¿no? es decir título habilitante básicamente eso es para ocupar el listado oficial ahora puede pasar ¿no? que haya bueno de hecho en nuestro sistema universitario pasa todo el tiempo ¿no? las fechas de graduación no coinciden con los años calendario ni mucho menos con un periodo de inscripción a la docencia ¿no? seguramente hay gente que se gradúa en mayo en junio en julio ¿no? en agosto y así sucesivamente ¿no? para ellos existe un listado complementario en el que se pueden anotar ¿no? también se convoca a la inscripción pero bueno que es digamos una instancia más que nos habilita para provisionalidades y suplencias ¿no? no quedan afuera de lo que sería el ingreso a la docencia ¿y esos son el famoso 108A y 108B? en realidad el 108B son los que llamamos listados de emergencia los listados de emergencia son son varios y son aquellos listados que justamente tienden a cubrir una emergencia la falta de si el primero es el 108A que es listado complementario está bien nos está faltando digamos los listados B son listados de emergencia ¿qué pasa en ese caso? en los listados de emergencia son justamente para cubrir opciones cuando ya se nos agotan los otros listados entonces digamos en los listados de emergencia que tienen distintos sistemas pueden inscribirse personas por ahí que no tengan título habilitante o estudiantes de carreras con título habilitante con determinado porcentaje de la carrera o personas que no tengan título habilitante pero que estén haciendo un tramo de formación pedagógica son los famosos listados de emergencia que habilitan el ingreso ¿cómo? que muchas veces son el primer paso y la primera experiencia de trabajar en el sistema de los estudiantes cuando están en el último año o en los últimos dos años de la carrera porque bueno ya pueden inscribirse y como vos bien decís en esta situación de emergencia muchas veces pasa que falta un docente y uno puede lograr cubrir y tener una primera digamos ya no una primera práctica sino una primera experiencia laboral remunerada formal adentro de digamos del sistema educativo provincial a partir de este listado de emergencia ¿no? que por eso para nosotros a veces es muy importante y es importante siempre todos los años el centro de estudiantes acompaña a nuestros alumnos y alumnas a esta inscripción porque muchas veces de ahí salen las primeras digamos las primeras armas que se forjan en la tarea docente sin duda alguna y puede digamos este y es un recurso al que el sistema apela cada vez más sobre todo en determinadas áreas que como decía hoy faltaría por decirlo de alguna manera mano de obra docente ¿no? este pero y digamos es una una instancia que también tiene sus complejidades porque bueno digamos quien no tenga título docente estatutariamente debería cesar a fin de año pero digamos los distintos acuerdos maritarios han consagrado salvo durante el gobierno de María Eugenia Vidal pero digamos antes y después han consagrado la estabilidad laboral de esos docentes que o de esos de esos docentes que han tomado sin tener el título habilitante digamos una o sin tener completada su carrera mejor dicho una suplencia o una provisionalidad se les ha conferido continuidad este obviamente en una condición que es la de suplente o provisional que siempre es por supuesto y Mario ahí donde entraría por ejemplo el FINES que también es un recurso que muchos estudiantes y graduados de nuestra facultad tienen en cuenta al momento de querer dar clases ¿no? Claro bien 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 bueno FINES ha tenido digamos un desarrollo histórico digamos cambiante en un primer momento al FINES se accedía por un sistema que tenía que ver con con la presentación de proyectos es decir los famosos planes de terminalidad ¿no? COA y FINES COA de la provincia de Buenos Aires FINES de Nación después esto se fue se fue modificando y también hay listados para el ingreso a FINES ¿no? porque existe también la posibilidad de la educación de adultos hoy por hoy es interesante resaltar que todo lo que tiene que ver con FINES en este campo de la virtualidad se está haciendo a través de y también suplencias de otro tipo por supuesto pero básicamente estamos apuntando a FINES digamos la prioridad está dada para la cobertura de FINES se está dando a través de un listado que se llama Piedas que tiene que ver con un programa de emergencia que estableció el gobierno de la provincia de Buenos Aires para cubrir suplencias básicamente los docentes de FINES están siendo cubiertos en este momento puntual sobre la base de ese listado ¿eso Mario está en este momento? digo hago un llamado o sea es algo que está y eso está en la página en el ABC efectivamente está en el ABC se han hecho dos inscripciones hasta el Piedas 1 y el Piedas 2 básicamente lo que digamos hay que reunir ciertas condiciones porque también digamos tienen las características de un subsidio ante la emergencia destinado a que bueno todo el mundo tenga la posibilidad de tener digamos acceso ¿no? por lo tanto si uno tiene si uno tiene otro trabajo o tiene una carga horaria en el sistema digamos equivalente a un cargo no puede acceder a ese listado ¿no? pero sí está vigente en este momento se ha hecho la inscripción y básicamente les estamos asignando desde las jefaturas distritales porque son las jefaturas distritales las que en definitiva asignan la tarea les estamos asignando tareas destinadas a sostener la continuidad pedagógica es decir a respaldar a las instituciones educativas en esta complejidad tan importante de sostener la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia y también en la asistencia alimentaria que también ha tomado otras características porque los comedores de las escuelas como tales no están funcionando ¿no? entonces la asistencia alimentaria también es mucho más compleja y también por supuesto ¿no? básicamente digamos la prioridad que le estamos dando es en el plan FIMES digamos que el plan al fin está funcionando muy fuerte de manera virtual en este momento bien contanos Mario un poquito esto que no a mí me gustaría que brevemente porque se nos digamos se nos está acabando el tiempo que habíamos previsto por lo menos para esta etapa seguramente hagamos una segunda pero digamos ¿qué pasa hoy en las escuelas? vos decías que hoy las escuelas son ese brazo decíamos hace un rato ese brazo ese bracito del Estado que llega a muchos lugares donde otras dependencias del Estado nos llegan contanos un poquito cómo es tu trabajo en este momento porque vos sos inspector yo te conocí cuando justamente juntos emprendíamos acá en una escuela en Tolosa digamos un trabajo y vos supervisabas un trabajo que tenía que ver con lo pedagógico con lo institucional con renombrar y bautizar una escuela eso era el trabajo que yo conocí que hacía ¿no? y cómo es un poquito la tarea que estás desempeñando en este contexto tan particular bueno hay una cosa que es clara ¿no? el cargo que tengo actualmente es un cargo de naturaleza política no es un cargo de carrera digamos el último cargo del último escalafón de la carrera docente es el el inspector ¿no? este es un cargo de una designación política digamos mi función es digamos que se aplique en en territorio que se apliquen en territorio los alineamientos de la política educativa provincial sí de alguna manera por lo que por lo que yo entiendo para por ahí clarificarlo digo vos ya sos digamos una parte de la estructura de la dirección general de cultura y educación que trabaja en la bajada territorial de la política articulada con el sistema docente ¿no? que es si no me equivoco capaz que Mario vos me vas a corregir vuelvo a nombrar la querida Adriana Pudiros en la estructura de inspección y de jefaturas distritales tiene mucho que ver con una reforma que hizo Adriana Pudiros cuando fue directora general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires hace más o menos 10 años si no me equivoco efectivamente efectivamente es decir se cambió se modificó y bueno tiene que ver también con la ley de educación provincial se modificó la estructura de supervisión básicamente de la provincia antes teníamos una estructura de supervisión que era digamos antes se hablaba de ramas ¿no? a qué llamábamos ramas primaria secundaria inicial la nueva ley provincial en consonancia con la ley nacional de educación habla de niveles y modalidades antes la estructura digamos hasta el cargo de era más o menos similar a la que es ahora lo que ocurre es que antes los inspectores que eran seguían si que eran el último también eslabón de la carrera jerárquica digamos se remitían o digamos de alguna manera su superior jerárquico inmediato era un jefe regional no distrital ese jefe regional había un jefe regional por rama es decir había un jefe regional de primaria había un jefe regional de secundaria y así sucesivamente ¿no? en las distintas regiones educativas en las que está dividida la provincia de Buenos Aires la modificación digamos que de alguna manera impulsa Adriana Puygros intenta de algún modo está pensada en lo que no ya mirar la educación como compartimentos estancos sino en tratar de tener una mirada mucho más globalizante del sistema educativo del acto educativo ¿no? y está pensada básicamente está pensada básicamente para desarrollar el trabajo en equipo cuando hablamos de trabajo en equipo hablamos de de una supervisión que se hace no solamente en el nivel secundario por dar un ejemplo sino que se hace con los inspectores de modalidad por ejemplo de psicología comunitaria y pedagogía social o de artística o de educación física se hace pensando en la articulación entre los distintos niveles esto entonces modificó la estructura de algún modo ¿no? y la estructura de supervisión pasó digamos a depender de un único inspector jefe estricto quienes a su vez digamos dependen de un inspector jefe regional ¿no? que digamos conforme a las distintas regiones en que está dividida la conforme a las distintas regiones educativas en que está dividida en la provincia de Buenos Aires ¿verdad? O sea perdón que te interrumpa pero digamos o sea tu rol hoy hoy en este contexto no solo es un rol pedagógico no solo es un rol digamos dentro del sistema educativo sino que es un rol que implica la articulación de distintos actores que en este contexto tan particular debes estar dialogando con todo el mundo debes estar no sé te imagino yendo de un lugar al otro te imagino muy atravesado con esta tensión entre el quedate en casa que en tu caso no debe ser muy posible y el estar ahí poniéndole el cuerpo justamente a la necesidad de que todos esos actores que giran en torno a un cargo tan específico y tan importante como el tuyo necesariamente tengan que moverse por eso bueno nada la inquietud de conocer un poco más al menos como es tu día a día en esta pandemia ¿no? sí, sí, sí bueno justamente es articular el trabajo con todos esos actores ¿no? se remite digamos articular el trabajo a través de los supervisores pero también a veces directamente con las instituciones educativas dado que bueno muchas veces las complejidades requieren una intervención indirecta sí hay que digamos justamente de eso se trata de articular el sistema educativo como un todo no ya como compartimientos estancos la educación secundaria por un lado la educación primaria por el otro sino pensándolo de un modo más global y también digamos algo que cada vez digamos se da con mayor intensidad y que bienvenido sea tiene que ver con la articulación entre el sistema educativo y los distintos actores sociales nosotros cuando articulamos articulamos además con el municipio por ejemplo ¿no? con la dirección de cultura del municipio con la dirección de salud articulamos con movimientos sociales un poco la articulamos inclusive con otras instituciones educativas como por ejemplo la universidad por ejemplo el otro día digamos firmamos un acuerdo con la universidad tecnológica por el cual pusimos a trabajar las impresoras 3D de enseñanza que teníamos en las escuelas técnicas agraria y los centros de formación profesional del distrito digamos firmamos un convenio con la UTM las pusimos en digamos en red y están trabajando en la producción de insumos para de insumos hospitalarios para la atención del COVID por ejemplo ¿no? la función es básicamente esa la de articulación ¿no? ¿y qué ves hoy Mario a ver qué está pasando en las escuelas qué ves en esos recorridos que seguramente haces qué impresiones te has llevado como para dejarnos en este último tramo de la conversación quizás algunas fotos algunas imágenes que sean lo más representativa posible porque hay una cosa que por ahí vos no te das cuenta pero tus ojos van a ser un poquito nuestros ojos porque nosotros la mayoría estamos adentro la mayoría nos quedamos en casa haciendo lo que hay que hacer que es ser responsable quedándonos en casa bueno contanos un poquito traenos un poquito de ese afuera que tan poquito estamos viendo últimamente bueno mira obviamente las escuelas están abiertas en el sentido de que están trabajando pero están trabajando sin alumnos dentro de la escuela y sin docentes dentro de la escuela más allá de que los docentes vayan muchas veces a la hora de la entrega de los cuadernillos de asistencia pedagógica o durante los momentos que se hace la entrega de los porcentajes lo que estamos viendo es un digamos yo puedo ver dos cosas que también a uno le hacen pensar más allá de a ver entiendo que la pandemia ha potenciado pero esto ya digamos es una reflexión digamos que quizás carezca de rigor científico pero por eso lo que te pedimos es claro claro parte de una mirada sobre la realidad creo que la pandemia ha potenciado en muchos aspectos lo mejor y lo peor gente y también en las instituciones yo estoy verdaderamente sorprendido con el grado de compromiso de la docencia siempre digamos una de las cuestiones que digamos muchas veces más se ha utilizado a la hora de una negociación paritaria es la y a efectos digamos de algún modo de diluir o denigrar el rol de los docentes de la falta de compromiso y bueno es increíble en este momento el tremendo compromiso que uno puede ver en cada uno de los rincones de Lela porque la escuela está funcionando por WhatsApp la escuela está funcionando a través de las computadoras la escuela está funcionando a través de los cuadernillos de sostenimiento pedagógico la escuela está funcionando a través de los equipos foscales de psicología y a través de los equipos de orientación escolar digamos la escuela de alguna manera sigue funcionando y sosteniendo el vínculo y el vínculo lo sostiene desde lo pedagógico lo cual es absolutamente esperanzador en ese sentido porque digamos uno puede ver escenas en las docentes atravesadas por los mismos problemas que los chicos porque muchas veces el docente y sus alumnos pertenecen a la misma clase social atraviesan los mismos problemas los docentes también son padres y madres y bueno uno puede ver como digamos a ver el docente pone su propio teléfono celular el docente pone sus hojas el docente pone su propia computadora su propia carga compra sus propios datos ¿no? para ponernos al servicio de la escuela y nos está sorprendiendo digamos de alguna manera más allá de un primer momento que fue realmente muy difícil porque digamos como me parece que vamos a terminar cerrando con lo mismo que dijimos cuando abrimos ¿no? digamos la sorpresa implicó todo esto y la necesidad de aprender ¿no? de cómo fuimos aprendiendo quizás en un momento inicial haya habido una digamos una sobrecarga de trabajo entiendo que motivada por la angustia y por la necesidad de digamos la que que ha suscitado entre la comunidad educativa la posibilidad de perder el vínculo y cuando hablo de sobrecarga de trabajo hablo de sobrecarga de trabajo hacia los docentes y también sobrecarga de trabajo hacia los alumnos y su familia ¿no? pero digamos con el correr de los días digamos se ha aprendido rapidísimo realmente seguramente hay muchísimo para hacer ¿no? pero se ha aprendido rapidísimo y más allá de las dificultades de conectividad que tienen muchos alumnos sobre todo en las zonas vulnerables hay un altísimo porcentaje de sostenimiento de la de la actividad pedagógica del vínculo pedagógico ¿no? nos queda muy claro que el vínculo es a partir de lo pedagógico bueno y eso se está sosteniendo mayoritariamente con distintas estrategias y con distintos recursos pero digamos lo estamos sosteniendo y cuando digo lo estamos sosteniendo lo estamos sosteniendo no solamente los funcionarios no básicamente los docentes que están acompañando en realidad con mucha responsabilidad y compromiso creo que es lo digamos lo que me vislumbra y que también estamos empezando a pensar digamos ahora que hemos visto la dimensión de la pandemia que hemos salido de la sorpresa inicial estamos empezando a pensar el día después de la pandemia ¿no? que me parece que eso es fundamental bien la verdad interesantísimo Mario y como decís vos muy esperanzador todo esto que comentabas eso de empezar pensando todos juntos que podemos seguir educando y que vos nos cuentes hoy que la experiencia que tenemos nosotros en la universidad que también seguimos educando y por eso acá estamos el sistema educativo provincial lo está haciendo con el acompañamiento de nuestros docentes de nuestras docentes para poder brindar continuidad pedagógica no sé Sofí me parece digamos esto es clave ¿no? Sí además eso pensar en la escuela obviamente siempre desde una perspectiva de la escuela para y por y del pueblo mismo también ¿no? o sea como una escuela que ha estado desde el principio muy a disposición de no solamente de las medidas sanitarias pero sino también de hacer llegar el Estado a un montón de espacios en los que todavía no es posible llegar y que al mismo tiempo pensar bueno que en algún momento lo hemos compartido antes de encontrarnos acá y de este video pero también en pensar en que también lo que va a suceder y lo que va a prevalecer también es una discusión muy fuerte con respecto al acceso ¿no? venimos de cuatro años donde se ha borrado con el avance que había tenido la tecnología hacia los sectores de las clases populares gracias a la escuela gracias al conectar igualdad entonces también lo que yo creo que va a surgir mucho de esta discusión es pensar en el acceso como un derecho y no como un privilegio también ¿no? y creo que la escuela va a ser una gran parte y una pata muy importante para dar esa discusión y va a ser a través de pensar la enseñanza también claro que sí claro que sí claro que sí así que bueno ha sido plenamente si les parece obviamente vamos a seguir debatiendo un montón de patas y puntos y ejes que se abrieron acá que está buenísimo profundizar pero bueno muchas gracias Mario y Seba por coparse por favor al contrario dialogar con nuestros espianos muchas gracias a ustedes muchísimas gracias Mario también no al contrario gracias Sebastián gracias Sofía gracias Gracias.